Por más que tengas los colúmenes al taco Reprimiendo tus membranas, encantando como una rana Por más que intentes esquíbarlo en algún vuelo Hay algo que te raza cuando va, 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 va Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada ¡Olé! Te hace falta vitaminas ¡Olé! Te hace falta vitaminas ¡Oh! Depresiones, obsesiones ¿Hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Quién verá para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? ¡Olé! Te hace falta vitaminas ¡Vitaminas! ¡Olé! Te hace falta vitaminas ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Vitaminas!